Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva, rey vamos a hacer el canal un nuevo juego, señores como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio, si 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 no like, chicos este juego no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, un juego de máquinas señores de este tipo de tractores y todo este tipo de cosas, así que vamos a ver que tal nos va, el juego también se puede jugar con conexión a internet el único problema es que nos aparece un banner de propaganda en la parte superior así que primero jugarlo sin conexión, vale, miren que no se ve nada mal el juego ha detectado una calidad gráfica por defecto para mi dispositivo y me parece que está bien, obviamente algunos dispositivos podrán tener una mejor calidad, pero bueno, estamos por aquí vamos a indicar, hacer lo que nos dicen por acá, que tenemos que prender el auto y tenemos que movernos hacia allá, ok, vamos a ver la cámara va de momento en un lugar, creo que está bien venga, lo bueno es que está en español, el señor le dice mi querido nieto, soy demasiado viejo ahora depende de ti dirigir esta empresa ¿cómo lo manejaré abuelo? no sé nada, dice pues vamos a darle a aceptar, ¿no? primero necesitarás vehículos nuevos pero antes de eso debe comenzar a despejar el área de estacionamiento ningún vehículo cabra aquí excepto carretilla elevadora ¿cómo obtengo el Ford Keep? dice aquí tengo más de 10 mil para ti usa este dinero para llenar primero el tanque de tu 4x4 pick-up y luego vaya al distribuidor y compre una nueva Ford Clip y despeje el estacionamiento gracias abuelo, adiós vale llene el tanque combustible del vehículo ¿dónde? acá vale sí vamos a llenar el tanque y el abuelo se refiere a nosotros de manera chistosa, ¿no? primero llene el vehículo no le dice nieto voy a hacer esto ni nada oh my god bueno llene, ¿cómo hago? ah, vale, pronto está al revés, ¿no? venga, vamos a darle llenar vamos a ver también lo podemos hacer aquí con conexión fíjense que tiene ahí vale, al 100% le damos comprar listo y le damos cerrar ir al distribuidor vale, ya nos han marcado por aquí vamos a ponerlo en reversa vamos a prender el vehículo ponemos acá esto espérate un momento opale listo ojo que tenemos todas las opciones aquí en pantalla uh, la, la voy a ponerla ahí oh my god vale, ir al distribuidor bueno abrete sésamo vale, lo bueno es que son aquí ahí automáticas y salimos muy bien nos va marcando aquí el mapita, ¿eh? no se ve nada mal, chicos no se ve nada mal a ver se supone que tenemos que ir por aquí a ver se supone que tenemos que ir a la derecha lo bueno es que también el camino recorrido ya se va a ir oh my god se va a ir quitando qué pena qué pena, mi querido amigo acá tenemos ah, ok uh, vale siempre nos toca recorrer, ¿eh? pues entonces vámonos un poquito más rápido porque siempre nos toca recorrer voy a poner uy, Dios ahí ahí creo yo creo yo que ahí está bien el tipo de cámara podemos mover la cámara hacia donde queramos a 360 hacia donde queramos aquí que a mano izquierda había como un pequeño daño ahí qué chévere que se ve creo que era por acá creo que no problem subimos qué bien se ven los gráficos y qué bien funciona el auto, chicos me gusta, ¿eh? tenemos más opciones de controles eso sí yo he escogido la que a mí personalmente me gusta más que es esta pero también tenemos el el volantecito en pantalla y otra cosa, señores la sensibilidad me parece que está muy bien la sensibilidad me parece que está muy bien y para mí creo que la camarita está ahí miren el tráfico y todo uh me gusta también que los autos son prevenidos, ¿eh? o sea los otros saben que nosotros vamos aquí y pausan y todo mira, ya viene un auto vamos a ver él tiene la vía ah, el paro son bien prevenidos qué bien uh qué pena qué pena, amigo menos mal no me han amonestado por eso recuerden que este tipo de juegos a veces nos suelen amonestar, ¿no? que también es bueno, ¿eh? para que uno tenga bastante cuidado pero en este caso no tenemos aquí una rotonda o un romboi así que mire el auto pasó bien, ¿eh? está dando vueltas ahí como loco también estuvo chévere mire que nos salimos de la carretera y bota polvito y todo vale, vamos en una avenida aceleramos un poquito más uh está súper chévere vamos a ver qué pasa esta es como nuestra primera misión ya quisiéramos tener aquí otro tipo de autos cargando un mapa eso era lo que decía ratos claro, porque es que siempre nos vamos a dirigir lejos entonces va a cargar uy, tenemos oh my god tenemos para pitar aquí otro romboi así que vamos a ese auto va a seguir girando creo yo uy vale, vale, vale vamos manejando intentando ser unos buenos conductores como siempre cargando mapa es lo que dice no, a veces pensé que era un error de juego pero no está cargando mapa porque claro es que el recorrido está bastante lejos chicos uy sigue cargando mapita sigue cargando el mapa a medida que vamos avanzando va siendo más grande pero me imagino yo que luego ya esto no se va a presentar no una vez que carguemos el mapa uy miren esto señores multa de tráfico acaban de ver eso yo que decía que no nos ponían como infracciones ya nos han puesto una multa de tráfico pero me han pasado el semáforo así que atentos nada de andar haciendo cosas indebidas aquí me va a tocar parar aquí me va a tocar parar porque está el semáforo en rojo así que esperemos porque nos van a empezar a quitar el dinero y todo a ver vamos mientras tanto hicimos un vistacito miren como se ve el auto listo verde verde tenemos otro tipo de cámaras creo que no no que más tenemos aquí esto de acá que ok vale vale no oh my god no puedo creerlo chicos me acabo de salir a ver si me permite volver donde iba es que leí menú principal tenía que darle continuar oh dios que haya guardado el progreso donde íbamos a ver o sea que sucede donde lleguemos a ah bien si no ah vale perfecto lo prendemos hemos acabado de pasar el semáforo si ah ok vale perfecto pues que bueno que bueno que nos guarda el progreso chicos está buenísimo no lo deja justo donde íbamos eso está excelente la verdad excelente excelente no sé si de pronto pueda luego cambiar oh está en verde si de pronto después pueda cambiar las opciones gráficas aunque para mí creo que ahí está bien hay otro semáforo aquí y está en rojo vale había puesto había puesto direccional acá si tenemos que poner direccional aquí en rojo aquí si tenemos que girar a la izquierda pero ni siquiera veo direccional no lo veo seguro no está funcionando que bonita ese carro no es como una jeep tiga parece como la la rubicon no sé ustedes me dirán vale nadie me ha pitado y nos vamos a la izquierda vamos a donde donde él uy pero por qué porque otra multa si acabamos de pasar bien el semáforo nos esperamos fuimos pacientes no puedo creerlo vale aquí tenemos que esperar supone que el distribuidor donde está ya ah sí vale pues allá ya está a no ser de que estos semáforos uy qué pena a no ser de que pronto estos semáforos sean así muy rápidos listo otra no ahí sí ya no me la aguanto vale bueno vamos a ir donde el distribuidor señores vale llegaste al concesionario qué es lo que quieres hacer vamos a darle ingresar vamos a ingresar entonces señores no está nada mal sería bueno como darle continuidad qué tenemos aquí hasta lo que podemos comprar el for life siete mil setecientos cincuenta y tenemos este también cuánto tengo yo tengo cuarenta y nueve mil o sea que el único que me alcanza es este el for life vamos a darle comprar guardando progreso automáticamente se guarda progreso cerramos todavía nos van guiando señores nos hemos comprado este carrito y vamos a ver cómo podemos usarlo qué tipo de uso podemos darle a este auto así que me ha parecido muy bueno sin conexión a internet bastante bien enviar a la zona de aparcamiento ahora puedes enviar tu coche a la zona de aparcamiento sin conducir vamos a ver le damos acá área de parque de parque listo o sea sin necesidad de irnos y trasladarnos hasta allá aquí está parqueadito vale ir al garaje yo me imagino que ahora tengo que volver a lo prendemos y a ver vamos a ver hay que llevarlo aquí ¿no es cierto? llegaste al garaje ¿qué es lo que quieres hacer? ingresar o sea siempre me preguntan ahí acabas de llegar aquí ¿qué quieres hacer? vamos a ingresar ahí tenemos la Ford Light ¿qué tenemos que hacer por acá? selecciono acá arriba la Ford Light y parque afuera o sea está como un poquito mal la traducción ¿no? porque seguro sería como sacar el auto del garaje pues hemos sacado nuestro auto el que acabamos de comprar que por cierto teníamos la plata justita nos han sobrado unos pesitos por ahí tenemos que estar muy atentos con las multas y todo este tipo de cosas bueno ahora que vamos acá ahí está nuestro auto y dice lo siguiente combina el Thunderbox trailer vamos a hacer vamos a darle a aceptar hemos aceptado por ahí una misión señores así que vamos a ver qué pasa nos ha soltado una misióncita a ver qué sucede porque creo que ya tenemos que empezar a utilizar el auto que acabamos de comprar acoplar el trailer vale ah todavía en el carro si no pero habíamos sacado ok vale habíamos sacado el otro vamos a ver aquí yo me imagino que tenemos que irnos en reversa obviamente ponemos en reversa esta cámara así yo creo que es este obviamente oh my god vale un momento vale ponlo ahí si 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 hoy listo lo hemos acoplado ahora ahora que y ahora que conduce el 4x4 truck bueno pues me voy a llevar esto gasolina tenemos gasolina tenemos o no listo mira mira lo que estamos haciendo será que vamos a llevar que vamos a hacer aquí máquinas a ver a ver que ha pasado o sea como que vamos a subir ah me he cambiado aquí me he cambiado a este a ver prendamos este que chévere que chévere listo listo vamos a ver vamos a ver y ahí como un momento un momento que se ha subido vamos a ver me estaba apareciendo me estaba apareciendo algo ahí ahí me estaba apareciendo algo chicos tome la carga usando la carretilla elevadora pues bueno señores vamos a dejar de momento por aquí la review y si algo podemos de pronto subir otro capítulo más al canal pero el jueguito está interesante hay que saberlo tomar el ritmo hay que ver bien las indicaciones porque lo que tenía que hacer era subir esto a la pick up simplemente pero no pude o sea no lo podía enganchar luego en ocasiones me aparecía el icono de subir que yo supongo que sube para dejarlo en la pick up pero no pude de pronto ustedes puedan hacerlo o de pronto podamos en un capítulo continuar con esta historia como siempre espero que les haya gustado muchísimas gracias por estar aquí chau chau